Empecé a tener followers y ya era más fácil llenar lugares, pero era más difícil hacer reír. Una vez, me escopió un vagabundo. Na, 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 na. Na, 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 na. ¿Cómo le paga aire? Pues, ¿sabes? Ben Shorts y los Titanes de la Industria. Hola, yo soy Héctor de la Hoya y esto es Titanes de la Industria. El titán del día de hoy es uno de los más cagados que nos ha visitado. Es una persona extremadamente graciosa. Yo creo que es uno de los capítulos en los que más me he reído. Es ganador de LOL, tiene especial de Netflix. Creo que no lo mencionamos, pero es muy buen fotógrafo y aparte canta chido. Ray Contreras. Neta, disfruten mucho este capítulo. Y también les quería platicar que tal vez no todos estos capítulos los ves en YouTube. Puedes seguir estos podcasts en Spotify, que es donde ponemos todos nuestros episodios. También los de Villa Alegría. Todos viven debajo de Soliloquio de Ventures. Si no le has dado cinco estrellitas a nuestro podcast en Spotify, por favor, darle cinco estrellitas. Si no nos has dado follow, pues danos follow. Todo este contenido es completamente gratis, pero pues sí necesitamos apoyo para poder seguir produciéndolo, porque producir cuesta. Cuando iba empezando, había mucha gente que nos reclamaba porque teníamos patrocinadores o porque hacíamos campañas o porque vendíamos algún producto. Y yo me sentía muy mal, me sentía muy culpable que la gente me dijera, eres un vendido, te la bañas, súper mal, me voy a suscribir. Y ahora pienso y digo, no manches, que esa gente se enojaba porque tenía trabajo, güey. O sea, mucho de nuestro contenido, claro que también va a haber contenido que hagamos que vamos a vender, dependiendo qué tipo de contenido sea. Por ejemplo, el libro, pues se tiene que vender. No sé si hacemos un show en vivo, pues se tiene que vender. Hay cosas que se tienen que vender y otras que son gratis. Pero aquí en redes sociales, luego hay gente que no entiende cómo funciona el modelo de negocio. Y para que esto se pueda mantener gratis, pues necesitamos que ustedes vean los anuncios. Tenemos que tener patrocinadores, anunciamos cosas, a veces vendemos productos, etcétera, ¿no? O sea, hacemos todo un modelo de negocio para que todo esto pueda seguir siendo gratis. Claro que a mí también me encanta participar en otras cosas. O sea, me encanta cuando me invitan, no sé, que he salido en un par de películas o hacer un casting para algo o aparecer en un comercial. Escribir otro libro. Todas estas cosas que, pues, claro que cuestan. Creo que tener esto contigo, que sea gratis, está increíble tener esta conexión. Contenido que te sirve, te ayude, o mínimo te haga sentir bien o te haga reír un poquito. Que sea gratis, la neta está chido. Justo en este capítulo también hablamos un poquito sobre eso de cómo es para los stand-doperos hacer campañas y cosas así. Porque el mundo del stand-up es uno que se parece a veces al de los influencers, pero es súper diferente. Y yo soy muy fan. Yo amo, amo, amo ver stand-up. De hecho, yo conocí a Ray porque fui con Claudia a ver un teatro que ya tumbaron, que ya se acabó, pero antes ahí Ray hacía stand-up. Y ahí fue donde lo conocimos. Creo que ahí también me tocó ver a Ricardo Pérez hacer stand-up alguna vez. Y, ay, no me acuerdo quién más. Yo creo que a O'Farrill también lo vi ahí. Pero esto fue hace mucho tiempo y ahí lo conocimos. A mí me encanta ver stand-up. No sé si lo haría, no sé si me atrevería yo a hacer stand-up alguna vez. No lo creo, no me considero con ese tipo de personalidad. No soy tan extrovertido y a veces me dan miedo los escenarios. Pero amo hacer esto, amo hacer videos, amo dirigir, escribir, producir, etc. ¿Quién sabe? Nunca digas nunca. Igual y alguna vez se me ocurre una rutina. ¿Quién sabe? Pero he ido a festivales para ver stand-up. He visto a Seinfeld, he visto a Amy Schumer, he visto a John Mulaney, he visto a Mike Birbiglia, Wanda Sykes. Sí he tenido mucha suerte de ver a muchos stand-uperos y me encanta lo fuerte que es el stand-up mexicano. Y creo que Ray Contreras es uno de esos pilares. En la descripción te dejo el link para que te suscribas al mailing list, nuestra revista. Para que te unas a la isla ventchortiana te puedes unir en Facebook o en Instagram o en los dos. Y el nuevo canal Ventures Go. Disfruta este episodio. Yo soy Héctor de la Hoya Ventures y esto es Titanes de la Industria. Ventures y los Titanes de la Industria. Podemos hablar un poquito como de la evolución de ser stand-uperos. O sea, de qué se alimentaban y ahora de qué se alimentan. ¿Qué es alimento? Es que güey. ¿Qué es comer? Siento que había como esta pelea antes entre stand-uperos y como creadores de contenido. Hola, hay. Así de que yo como stand-upero no quiero ser creador de contenido ni de pedo. Y yo como creador de contenido quiero ser tan cool como los stand-uperos. Yo así lo veo. No somos cool. Somos cool porque te acuerdas de Daria. Daria sí, stand-up. Pues no, pero Daria era la perfecta stand-upera. Visceral, deprimida, ansiosa, controladora. Eso no era cool. Eso es mi escritura. Eso eran todos los stand-uperos. Pero es lo cool, como que dices, ah, ese güey usa su depresión para subirse a un escenario y lograr algo. Y hay otras que son como, es que los creadores de contenido normalmente vienen de un perfil de viralización. Algo que yo entiendo. Ajá. Entonces, stand-uperos, nunca nos preocupamos por eso antes de la era de redes sociales y de que explotaba la pandemia. Claro, era la gente que cabía en un teatro. Ajá. O en un bar. O sea, yo llenaba lugares de 60 personas y para mí era como, wow. Claro, sí, sí, sí. Pero a ver, por ejemplo, ¿cómo funcionaba? Tú me dijiste que venías. Con mis manos así. Tú me dijiste que venías como Yuridia. Listo para destapar todo. Listo para chingarme a Pati Chapoy. Mira, Pati, yo no te conozco en per se. ¿Está viendo esto? Sí, claro. Mira, Pati, yo no te conozco. Tengo unas cosas que decir y la apunté. ¿Por qué pareces un niño, pero una señora al mismo tiempo? Me selló Pedrito Sol en Instagram y fue lo mejor que me ha pasado. Ya no puedes criticar a Pati Chapoy. No, no. ¿Cómo es el negocio de presentarte en un teatro pequeño? O sea, ¿cómo era antes? Antes yo estaba en el foro Shakespeare cuando llenábamos con 10 personas y éramos 11 comediantes la noche. Incluido Ricardo Pérez, Kike Vazquez, que les mandamos un beso ahí. Jey Aderit, El Fercho. O sea, éramos personas que llegaban así como, a ver si sale algo, no ganábamos dinero. Creo que yo una vez lo más que me llevé yo en la lotería fueron como 600 pesos. ¿Qué es la lotería? La lotería se llamaba el show. Del estando. Ajá. Ya éramos así, no queríamos ponerle estando pedos y esas cosas que se unen con están, ¿no? Ajá. Como están tristes. ¿Existe? Sí, claro. Ok. Hay uno que se llama estande volada, que son tres minutos de estando. Siento que eso sería un buen nombre para una taquería. Claro. Estande volada. Delish. Estande li. Estande li. Y nosotros como, ¿cómo están? Todos, deli. Y yo, la mercadotecnia. Y no había, o sea, llegaban cinco personas. Pero, ¿qué pasa ahí? O sea, que iban 10 personas y entre todos se repartían las entradas. No había, o sea, te estoy diciendo cuando ya nos iba bien como al final. Ajá. O sea, una vez fueron cinco personas y a una le faltaba un dedo, ni siquiera estaban completas. No es cierto, eso es una broma, eso es humor negro. Pero entonces solo ibas como a practicar. Pues sí, era como nuestro open. A mí Ricardo Pérez me invitó. Ok. Yo empecé a hacer estando, por casualidad, en un open mic, me bajé y me invitaron a grabar Comedy Central. ¿Neta? En mi tercer open. O sea, ¿no era audición? No, no, no. Yo ni siquiera sabía que estaban los de Comedy Central ahí. Ok. Y llegué y me subí y cuando me bajé me dijeron, ¿quieres hacer cinco minutos en Comedy Central? Órale. Y lónicamente el día que grabábamos... ¿Era la primera vez que te subías? Tercera. ¿Y era el mismo material de la primera? No, siempre me subía diciendo algo diferente. Algo nuevo. Yo juraba que el estando era subirte con lo que te pasó ese día. No, mami. Entonces yo me subía como de... ¿Alguien de aquí se siente identificado conmigo? Estoy triste. Y todos... ¡Eh! Y yo, ah, bueno, hablamos de eso. Ah, bueno. Y hablé... O sea, creo que la primera vez que hablé de... O sea, que hice un chiste era de que fui a Coyoacán y no sabía qué significaba el... Le doy precio. Entonces yo huía. Le doy precio era... Pensaba que era droga. Pensaba que era como le doy precio y yo... Tiene que tamina. No quería indagar en eso. La señora estaba descansa normalmente, entonces tenía que correr de ahí. Para mí era hablar de eso nomás como de fui a Coyoacán y no sabía que los chilangos dicen le doy precio cuando... Cuando te van a bajar el precio. Se rieron mucho porque los norteños normalmente hablamos del norte bien y yo no hablaba del norte bien. Yo hablaba de que era menso porque era de Hermosillo. Creo que eso tenemos en común. Yo nunca defiendo a Monterrey. No, no, no. De hecho, pinjo mi acento para que no sepan que soy de allá. Dime, tres regios. Yo, ¿cuándo, Héctor? Dime. ¿Juras que nadie sabe que eres de Monterrey? Te lo juro. No porque digas sacadas quiere decir que eres chilango. Güey, claro que sí. Nadie sabe. Déjate, creo. Pero sí trato de no hablar súper regio. O sea, siento que hay gente que trata de ser extremadamente regio como para marcar territorio. Pasa igual con la gente de Hermosillo. Sí, total. Yo cuando llegué hablaba como sonorense, pero el sonorense es horrible. O sea, es como, ¿qué onda, güey? Pues llegábamos todos, güey, y ya nos dijeron que no estaba la mesa ahí, güey, que pinche fishers, güey, que salga la **** a la net. Es que está chido. A mí sí se me hace chido el acento de Hermosillo. Está chido porque eres del norte, pero a los chilangos se reían de mí. Pero los regios no hablan igual que los de Hermosillo. Ah, no, los de regio es como... Es nada más de broma, ¿eh? ¿Qué onda, güey? ¿Sacas, güey? Estábamos en la carne asada, güey. Te estoy imitando. Y luego... Sacas, güey, que estábamos en la carne asada y luego después... En Sonora no hay un acento... Ah, es eso. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na, na. Esa es como todas las conversaciones regias. Es una canción. Es una canción. Es una canción de Laura León. Na, 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 na. Escava. No, el sonore es horrible. Hay un acento de viejito de pueblo sonorense que es como... ¡No! ¡No! ¡Y le sigo a su madre! Nada le entendiste. Todos como... Sí, tío, feliz cumpleaños. Nadie sabe qué quiso decir. Nos puedo haber mentado a la madre a todos. Es como alguien que habla portugués. Claro. ¿Sabes que tengo el don de poder imitar acentos... Aunque no diga nada de que la gente crea que estoy hablando... Incluso personas nativas de ese país. A ver. ¿Cómo lo traes? ¿Cómo lo traes? Y una vez un brasileño me dijo... ¡Ah, para el estadio! Espera, espera. Voy al baño. Puedes decirlo como 10 segundos para que sea un clip. Sí. Y que no tengan contexto. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo lo traes a la stage? 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 ¿De quién crees que estabas hablando? Estoy cantando lambada. Nada más lo estoy leyendo en lugar de... Diciendo despacito. Bueno, sí. Bueno, es lo que preguntaste primero. Era bien difícil... Bueno, era fácil hacer reír. Era difícil llegar a donde queríamos llegar. Comer. Había cuatro famosos. Richie, Sofía... Ajá. ¿Sosa? Y los demás de la primera generación que eran así violentamente talentosos. Todas las personas que se incluyan ahí. Ajá. Pero, pues, no había reconocimiento en redes. Cuando empezaron a salir redes, era porque nos hicimos viral. Yo me hice viral con un video de una planta que duraba siete segundos. Que decía... Ah, sí. La gente me pregunta por qué soy soltero. Y la verdad me gusta ser soltero y me compré una planta. ¿Quién sabe cómo ahora la gente me regala planta? Agradezco mucho. Es oxígeno, ¿no? Y en esta ciudad se agradece. Pero ya dejen de regalarme plantas. Eso lo subiste a Twitter, ¿no? Sí, a todos lados. ¿Por qué no había TikTok? A todos lados. Se hizo viral en todos lados. En Facebook tenía como tres millones de reproducciones que eso para nosotros era como... ¡Wow! Claro. Empecé a tener followers y ya era más fácil llenar lugares, pero era más difícil hacer reír. ¿Por qué? Lo que pasó con los creadores de contenido y el stand-up es que los creadores de contenido sabían a qué público dirigirse. Los stand-upers no teníamos ni idea. O sea, a mí de repente llegaban familias de señores de que... ¡Ay, nos encanta que emites a Ricky Martin! Se sentaba el señor a escuchar chistes ahí de enemas y yo estaba como disgusto. O sea, una vez... Porque la gente no rep... O sea, no vas dos veces a ver al mismo stand-upero. No, y no sabes de qué te puedes reír. O sea, eso es lo padre del stand-up para mí, que es como... ¡Ay, hice reír a 16 heterosexuales ahí con chistes gays! Claro. Y aparte, las redes sociales ahorita te exigen más que antes, ¿no? Antes era como... Pues nomás con que subas un clip de tu rutina y ya con eso... No, ahora tenemos que aprender a bailar. Pero antes era también de que no te dejaban en los shows grabar. O sea, súper prohibido. Ahorita no te dejan si la persona que está probando el material va a grabar su especial. Ya. Porque si tú le vas y le vendes a Amazon, a Netflix tu especial, te piden que no haya nada de ese material arriba. Allá afuera. Entonces, si a alguien se le ocurrió grabarte cinco minutos, ese chiste ya no lo puedes vender. Pero... Es que yo antes era muy fan de Amy Schumer. Y la vi como tres veces. Y siempre hacía el mismo especial. Ah, sí, es que... Pero también en HBO y Netflix. No, esto me lo contó una estandupera gringa. Ajá. Los gringos hacen su rutina durante cinco años. Ya. O sea, para grabar un especial es dos años. Máximo, yo creo, cinco años como para tener una rutina fina. Ok. Nosotros tenemos que hacer chistes cada 15 minutos. Claro. Se hartan, se los aprenden. Y te lo roban en redes sociales. No, a mí me han dicho en shows. Yo hablando así y me dicen... ¡Ah! Y yo, ¿qué es la señora? No, no me robes el punchline. Me fue a ver seis veces la señora. Y usted tiene un pedo. Pero entonces tú sientes que tu camino fue diferente. Porque la tercera vez que te bajaste de un escenario, te invitaron a Comedy Central. Y tenía, o sea... Digamos que en 15 minutos me hice estando pero. Ajá. O sea, porque eran cinco minutos. Porque cinco y cinco y cinco. Ajá, yo grabé cinco minutos esa vez. ¿Y qué hiciste en Comedy Central? ¿Utilizaste algo que ya habías dicho? Eso, lo que ellos me dijeron. O sea, yo les dije... Me dijeron, haces estando benhermoso y yo no. Yo sabía cómo explicarles que era normal para mí ser pendejo con la gente. Puedes hacerlas reír. O sea, yo... Para mí era mi mecanismo de defensa. Así pasé mis clases. Así pasé la universidad. Pero siento que es cuando la gente de provincia llega aquí. Total. Como, ¡ay, qué padre! Total. No le entendí. Nada. ¿Sabes? Nada. Una vez le dije a una señora. Muchas gracias, señora. ¡Ah! 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 Y luego, ¿cuál fue el siguiente paso? Porque hiciste más cosas en Comedy Central, ¿no? No, grabé al año que sigue, grabé 12 minutos. Al año que sigue, yo grabé media hora y luego grabé una hora. ¿Y eso qué representa como tu plan de negocios como estando pero, güey? Comedy Central era como nuestra graduación. Ok. Era como nuestra prepa. Porque era como... Una vez que sales ahí, ya... Pues ya te veía a Comedy Central. Sí, claro. Que era quien te buscaba chambas, ¿no? Porque antes no había chambas como estas de que las marcas... Las marcas no querían colaborar con estando peros. Porque, pues, no somos el tipo... O sea, no decimos mentiras, pues. Digamos que una marca te dice... Es que a mí una vez... Una marca... Ok. Me dijo, queremos que digas que... Que quieres ser conductor. Querían que tuiteara... Las tarifas están tan chidas que ya estoy pensando en tener un side job. Y volverme conductor. Ya. Soy freelance. ¿A quién voy a convencer? Ajá, ¿a quién voy a convencer? No sé manejar. Claro. O sea, soy un peligro. Voy atrás de un volante. Entonces, me quedé muy shockeado de que... Fueran cosas que no eran literal. O sea, ahorita, por ejemplo, yo no trabajo con marcas... Que no me dejan escribir los copies a mí. Claro. Busco la manera de hacer... ¿No? Como... Centrificar lo que quieren ellos. Y lo que yo quiero dar a entender con... O sea, como un chiste. Pues, todas las cosas que me han invitado siempre son chistes. De que me buscó Trojan... Y yo, ahora nada más me falta coger. ¿Sabes? Como que esas cositas les gustan a ellos. Porque dicen, pues sí, es el toque cómico. Y pues, la verdad, la marca se hizo para coger. O sea... Claro. Es un condor. Mismo que no puedas decirlo. Ajá. Aunque supongo que antes sí pudo haber sido así, ¿no? Pues es que hay muchas reglas. De que tienes coger, claro. Y con la pandemia, siento que hubo un parteaguas muy grande en la comedia en general. Se expusieron muchas causas y muchos problemas socioculturales. Y el stand-up, en parte, pues se inició justo por un movimiento político. Ok. Era la gente que no estaba de acuerdo. Entonces, se iban a un sótano a platicar de estas cosas. Luego vieron que si daba risa, la gente le gustaba ir. Ok. Entonces, luego empezaron a cobrar. O sea, se inició el stand-up como un movimiento, pues, antipolítico. Como de, chínganse los políticos. ¿Y por qué no hay dinero? Y lo hacían de manera como elocuente. Ok. Y la gente le gustó. Entonces, realmente, pues el stand-up... No voy a decir una responsabilidad. No siento que nadie pueda definir al stand-up. Pero sí es como... Pues habla de ciertos temas incómodos, ¿no? Como... Claro. Porque así es como se superan mejor, con comedia. Justo este tema de que los comediantes dicen la verdad y los políticos no. ¿Dónde dice eso? Pero la gente... ¿En qué baño dice eso? ¿En real? ¿Dónde? Sí. Es que yo me enteré de esto. Hay comediantes de derecha, hay comediantes conservadores. No, no, no. Pero me refiero a que te ríes porque es verdad, pero no te queda de otra. Claro. ¿No? O sea, un stand-up pero dice la verdad. Te ríes y es de que, güey, ¿qué más hago más que reír? Sí. ¿Cuál ha sido un tema que tú dices de que, güey, no vuelvo a pasar por ahí? Creo que lo... O sea, creo que me vi muy activista en el 2020, como que no teníamos nada que hacer. Entonces yo dije como, qué mal que las personas trans no tengan un espacio y... En el stand-up hay mucha discriminación de las personas trans, o sea, se burlan de ellas, ¿no? Entonces como que yo ahí entendí como, está de la verga, ¿no? Sí. Pero luego, gracias a terapia, me dio a entender que yo ya no tenía ninguna deficiencia ni falta de derechos. Yo tengo todos los derechos. Claro. Entonces me veía tonto diciendo como, las mujeres trans y los hombres trans. Y era como, pero tú eres trans, yo digo, no. No. No, soy cis, blanco, gay. Y todo, o sea... Digamos que en nuestra mente dices, soy bueno y yo voy a defender a todos. No, no puedes. Porque soy perfecto. No puedes. Y te subes a un pedestal, la gente te va a jalar con cualquier cosita que digas. Y aparte... Pero si desde el principio dices, soy malo. Total. ¿De qué, güey? ¿Qué vas a hacer para eso? ¿Qué vas a hacer? No me parece. Te aplauden que seas malo. Ajá, claro. Ese es el sentido. O sea, como viviendo en México, en un lugar donde pues también hay un chingo de discriminación a la mujer, a las personas LGBT. Claro. Yo ya tendría que me estaba yendo a contracorriente. Además que quieres ser activista o... No, en realidad nada más quería ser reír, pero pues había mucha gente muy ofensiva. No sé, como que yo no puedo permitir que le hagan daño a alguien. Claro. Como que si empiezan a tirarle mierda a alguien que yo quiero, o incluso que no quiero, pero pues pertenece a una decidencia que yo estoy seguro que sufre discriminación. Claro. Pues sí me da coraje. Hay gente que no. Hay gente que dice, sufre discriminación, hay que tirarle mierda. ¿Y cómo fue tu cambio de me voy a calmar un tantillo? Fui a terapia. Ok. Hice sapo. Ok. Y me reveló muchísimas cosas. ¿El sapo o la terapia? Las dos. Como que el sapo traía lentes y uniforme. Vamos a dejarlo. Creo que hay un libro de eso, ¿no? No sé, ¿sí? Sí. ¿Sapo es sapo? Es DMT. Pero sí viene de un sapo. Sí, sí, sí. Es un sapo que crece en altar sonora. La cosa que tiene atrás que secreta el sapo es DMT. Nosotros tenemos DMT en nuestro cuerpo, pero lo bloquea el plur. Ok. Entonces nada más los dentistas. ¿Lo que te ponen los dentistas? Sí. Ok. Lo producimos también nosotros. Por eso de repente cuando ves a gente que no se lava los dientes, están locos. Por eso es que se van a despegar una pared y un pecho. Sí. No, una amiga me invitó el sapo por mi cumpleaños. Pensé que ibas a decir, una amiga me drogó. Pues ha pasado. Bueno, por tu cumpleaños. Yo pensé que iba a tener un chingo de mierda en mi cabeza y no, resulta que era como, suelta. Y una de esas cosas fue como, suelta esto porque a ti te mamás de reír. Pero no te mamás de reír con reglas. Escoge bien el lugar y el tiempo. Claro. Y es lo que te ve la perra gano. Entonces ya no me identifico como woke ni progre. Me identifico como una persona que respeta a otras personas, pero que no va a entrar a meterse en discusiones de, tú estás mal, ¿por qué? Ok. Ya no me gusta eso y siento que es malo decirle a alguien, como tú estás mal, como tú también estás mal. Claro, de alguna u otra manera. Es que yo también necesito acariciar mi dinosaurio. ¿Cuáles son las reglas de Comedy Central? No cagan en las paredes. Y te hacen los zapatos al entrar. No, no hay reglas en sí. Ahorita ya no están grabando. Desde la pandemia grabaron en digital, grabaron en Zoom. Ajá. Está raro eso. Eso fue lo peor. Para mí lo peor fue haber dado show en un autocinema. ¿Pero te tocó dar show en Zoom? Ah, en Zoom, en autocinema y por llamada telefónica. Porque en autocinema cuando se reían le pitaban. No pitaban. Las luces. Y la gente regañó. Entonces tenían que prender las luces y cuando se iban se quedaban tirados. Me tocó dos veces que se quedaban apagados los cabezos. Muchas gracias por venir. Gracias a todo el elenco de Cars. Horrible. Hubo un momento en el que. Era por junio. Ese está virguísimo. Era por junio, julio. Había un chingo de lluvia. Lluvias torrenciales. Creo que fue el año que más llovió feo. O sea, que se inundaban las calles. Y me tocó dar show en el autocinema Coyote en Coyacán. Muy bonito y todo. Pero llegando ahí empezó a llover horrible. Y estábamos, aquí somos chavos. Estaban Manuna, Pablo, Raúl, Emiliano. Estábamos por ahí y me tocó abrir. Entonces pasé y en cuanto entré, como en los dos minutos, empezó a caer la lluvia en diagonal. Cuando es diagonal es castigo de Dios. Ajá, de que va directo hacia ti. Caía así, que te caía así en la cara. Así que dices como hasta por qué traigo granito, ¿sabes? Sí. Y como no podía parar el show, un güey del autocinema se fue a parar conmigo y me sostuvo. Pero el vato medía menos que yo. Entonces, a mí me pegaba con el asombrillo. O sea, me estaban grabando, pero yo estaba como entonces como... Y aquí el vato pegaba aquí y se reían todos y él... Y yo así, ¿cuánto nos van a pagar por esto? Horrible. El autocinema fue peor también. El autocinema grande que era en Santa Fe, los vecinos empezaban a quejar. O sea, oías de los edificios, cállense. No mames. Y yo... Todo traumado ya. Cuando tuviste tu especial de Netflix, fue 2010 y... 2019. 2019. ¿Y cuándo lo grabaste? En el 2019, como cinco meses antes. ¿Y cuáles son las reglas? ¿Qué reglas te ponen en Netflix? No podíamos decir marcas. No podíamos hablar de temas sociales que Netflix no aprobara. O sea, si yo llegaba y tenía un chiste de repente un poquito racista, te lo leían como, oye, tenemos que modificarlo o quitarlo. La verdad, yo fui un poco rebelde con eso. ¿Tienes que audicionar de alguna manera? No nos hablaron directo. ¿Ellos eligieron a las personas? De hecho, tenían planeadas como tres especiales. De hecho, a mí me ofrecieron un especial a finales de ese año, a principios de 2020, y por la pandemia no pude grabar. ¿Y qué pasa ahí? O sea... No, pues abriente a ti. Pero... ¿Cuántas veces les tienes que presentar tu material antes de que te lo prueben? Yo, mira, te lo voy a decir súper honesto, esto ya lo puedo hablar porque ya pasó. Pero Alex Díaz y yo, papapapokerface, y yo estuvimos sentados ahí dándole un mes y medio, dos meses, porque nos avisaron con un mes de anticipación. Ok. ¿Es normal? Era material nuevo. No, no, no. Lo normal es que tengas un año trabajando en material y luego no vas. Ah, una bestia, ok. Le dije a papapokerface, ya no quiero esta rutina, no me convence. ¿Por qué? El mismo día del show, en la mañana, le dije, no, quiero decir esto. Quiero decir esto, 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 y se río. Y me dijo, eso está mejor. Reescribamos. Lo reescribimos, lo traducimos. Pensé que se había reído de que eso no podría pasar. Ese fue como con un streamer, con Netflix, y luego te pasaste a Amazon. ¿Quieres agua real? No, estoy bien, estoy bien. Sí, luego fui a Amazon. Amazon se grabó, Comedy Central le vendió a Amazon varios especiales. Ok. Y uno de ellos que se llama Machos Mis Huevos. De hecho es el primer especial LGBT en toda la historia de Comedy Central. Ok. Y con Nicho, con Manuna y con Pablo. Y de ahí grabé... ¿Qué tan diferente es un Netflix de Amazon? Es lo mismo, siento igual. Lo que no siento igual es un reality show. Ajá. Esa fue la experiencia más traumatizante de mi vida. A ver, cuéntame. Soy Miriam Montemayor. ¿Por qué? Miriam es de Monterrey, ¿verdad? Sí. Me invitaron a grabar LOL. Yo le escribí a una de las comediantes de la temporada anterior. Y estaba la cuarta en parejas. ¿Es la primera en parejas? Sí, es la primera en parejas. ¿Podrías elegir tu pareja? Pues se supone que nos preguntaron y literal Alexis dijo Ray y yo dije a Alexis. Ok. O sea, fue automático. Ganamos un millón de pesos y lo vinimos a casa de vida. ¿Por qué dices que fue traumático? Porque no puedes controlar nada en un reality. O sea, lo controla la gente que está produciendo. ¿Cuánto dura la grabación? Seis horas. O sea, si es todo corrido. Sí, es corrido. O sea, en la última hora ya estás loco a la verga. En la última hora yo me acuerdo que tenía vidrio en los pies. Y me acuerdo que no sabía si era leche o baba con calpis. Lo que yo traía en el cuerpo. No me acuerdo quién me escupió algo. ¿Cuánto tiempo tienes? Es como ir a un afro game. ¿Quién me escupió? Calpis y vidrios en los sueños. No, sí estuvo muy fuerte. Aparte entramos con la vieja escuela. O sea, entramos con puros comediantes old school. ¿Y qué visión tenías tú de ellos? ¿O qué pensabas tú de ellos? Ellos no me conocían. Entonces, para mí era ventaja. ¿Cuánto tiempo te dan para prepararte tu estrategia? Porque cada quien lleva una estrategia. Nosotros entramos cuando no había vacuna. Pues nos metieron a un hotel antes para que no nos expusiéramos a contagiarnos de COVID. ¿Y todo ese tiempo tenías? Es lo que hacen todos los programas. Como que hacen la selección principal y te dicen, pues vamos a tenerlos concentrados para que nos enfermen. Incluso en Estados Unidos es normal hacerlo siempre, aunque no haya una enfermedad viral internacional. Pero en esta temporada, pues sí, estuvimos en un hotel 10 días. ¿Esos 10 días los aprovecharon para...? No solos, estábamos cada quien en su cuarto. No podíamos vernos hasta que ya estuviéramos para... Ni con tu equipo. No, hacíamos zooms. ¿Y cómo le hacen con los props? ¿Los pides? Nos entregan el mismo día. ¿Pero tú los pides? Sí, los pedimos nosotros. ¿Y qué sientes que fue lo traumático? Pues que no estaba preparado para la exposición. O sea, cuando expones tu comedia al público, una cosa es tu público, la gente que te quiere ir a ver y que le gustas. Claro. Y otro es como, aquí está este güey que aparte... X que sea gay es lo de menos, pero soy inmamable. O sea, si yo me dices, gané. Es como, claro que gané. ¿Pero qué sientes que decías ahí que pudiera chocar tanto con la gente? Pues que siempre me burlaba de los héteros. Pues cuando me preguntó el borrego, ¿qué significa heterosexual? Y yo, no te limpias la cola. Y el borrego. Y en los comentarios en internet, qué horrible lo que le dijo al borrego. Y yo, ¿ven? Sí está mal, ¿verdad? Por eso también me quité muchas de las ideas porque me estereotiparon mucho. Me dijeron como, tú eres el walk, el progre. Nada más porque no hacía chistes de... O sea, si me vestía de morra, no, todo como puta. Para ellos era como de... ¿Por qué no estás... No, llegaba yo y si me tocaba las chichis era escorpión. Yo le decía, pagate. Claro. Entonces era como de, ah, o sea, no estás siendo feminista este personaje. Entonces, obviamente no les gustó, ¿sabes? Yo no conviví mucho con Eugenio. Eugenio, pues, es amigo de estos güeyes, ¿no? Hubo una situación en la que él habló en una de las revisiones con el escorpión. Dijo que, pues, quería que ellos ganaran. No Alexis y yo. Entonces nos cayó más hate. Ya después subí un video Eugenio diciendo que, pues, que lo habíamos hecho muy bien y todo. Pero, pues, yo no creé una conexión muy cercana. Claro. El día de la premiere, yo estaba ahí sentado y como que me sentía raro con él. Eugenio es tipazo, o sea, es un muy buen tipo, es chingón. Sí. Nada más que, pues, obviamente no tengo la amistad con él como la tienen muchas personas. Ajá. Y sentía un poquito raro, como que decía yo, ay, siento que le caigo mal, no sé. Como que sentía incómoda la relación. Como que no eres el alumno favorito del maestro. Ajá, como eso, como me sentía así. Aunque seas el primer lugar. La culpa de Eugenio es más bien mi inseguridad de, ¿sabes? Como mindfuckearme y malviajarme con eso. Entonces yo estaba sentado así esperando y llega Eugenio y me dice, rey, te tengo que molestar. Y dije, ay, no, estoy sentado donde va Islin. Y me iba a parar. Y me dice, no, 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 es que te quiero pedir una foto para mi sobrina. Resulta que su sobrina es mi fan. Ok. Entonces literal la sobrina llegó y me dijo, rey, soy muy tu fan. Entonces como que también ahí me cayó un poquito el hocico de como hacerme para abajo. Claro. Porque dije como, pues o sea, sabes, a lo mejor no soy el comediante que les gusta a esa generación. Pero esta generación, sí, o sea, como también tengo un público y una audiencia, ¿sabes? No tengo que dejarme ir con la corriente de lo que opinen de mí o un reality que no me define. Claro, y tampoco un comentario no invalida todo lo que sí. No, y aparte no es un reality de comediantes porque hay muchos improvisadores ahí. Y por ejemplo, el destaque de Videgaray pues son radio de locutores. En realidad nunca han hecho un show de comedia. Entonces no es un reality de comediantes, es un reality de improvisación. Quien improvise mejor es quien gana, quien no se ríe es quien gana. Alguien que improvisa ahí es más peligroso. Y te digo, esto de ser figura pública y reconocido en redes es independiente del stand-up. Y esto de las redes sociales, pues sí, está cargado. Oye, Ra, ¿qué sientes que te peleaste con Dross? Hay gente que se pelea con sus haters mexicanos. Yo me peleé con la Argentina. Yo me peleé con Dross. ¿Qué pasó con Dross? Tuiteó que le daba mucho gusto que el trailer de la círmita tuviera un millón de dislikes. Y yo le puse, ya hablamos con Disney. Y nos acaban de decir que esta película infantil no va a salir porque no le gustó a los señores de 40 años. Y ardió en llamas. Buscó screenshots de mi cara en mis podcasts. Para yo salir como... Y la subió con los screenshots que me ponen las direcciones de Suicídate. Y la subió a su Twitter, güey. Y eso me rompió. Así que imagínense, soy un templón. Aparte es como una... Ninguna película ha unido a esos dos grupos. Ninguna película, güey. Nunca la había... Ha unido a Dross con las Directioners para destruirte. Y luego una vez tuiteé también que el fandom de La Más Draga estaba haciendo un chingo de bullying contra las participantes. Y yo puse, ahí andan criticando a Dragas y traen puesta ropa de cuidado con el perro. Ardió otro ya. Ardió otro ya. Y me odiaron los LGBT por... Bueno, todavía me odian muchos porque no me pueden cosificar. Pero ya pasó eso. Y también el escorpión, los fans del escorpión cuando gané LOL me tiraron mierda. Entonces una vez el escorpión eliminó a una draga, no me acuerdo cómo se llama el programa. Y los fans del escorpión se estaban peleando con los LGBT. Y dije como, wow, esto es como... Esto se siente Harry Potter. Es como... ¿Has visto esas simulaciones de quién ganaría? ¿10 mil T-Rex o un millón de pollos? Y luego... Total. Corren a toda velocidad. Así se sintió. Te lo prometo, así se sintió. Y yo estaba así como... No, José, no tengo que hacer nada. Y se están destruyendo solas. Una vez me escupió un vagabundo y me quejé. Me quejé. Un abrazo de los dinosaurios. Y puse... No creo que me puedan cancelar otra vez, pero... ¿Hiciste narices? ¡Ajá! Puse, espero no me dé una enfermedad porque me escupió muy... Me cayó en el cachete. Y la gente, ¿cómo te atreves a decir eso? Güey, pues eso es lo que te preocupas. Sí, exacto. Sí, es más, cuando después de la pandemia alguien me agarraba la mano y yo era como... Y yo era el mono, buscaba, así. ¡Claro! Porque me daba miedo y creí, imagínate. No quería estar enfermo, pues. Mira, y lo voy a decir honestamente. Ok. Hay mucha gente en estas redes que es mouthy. O sea, les mama decir... Ustedes, los heteros. O ustedes, los LGBTs, pero ahora en los woke. Y se la regresan y no aguantan. Claro. Para mí, eso es la metáfora de la salsa que pica. Si yo llevo a un restaurante y se siente el mesero. Súper confieso. Si llega el mesero... ¿Qué onda? ¿Qué vas a pedir? Eso es Sinaloa. Y llega el mesero y me dice... Aquí están las salsas. Y yo le digo... ¿Esta salsa pica? Y él me dice... Sí, sí pica. ¿Pica fuerte? Pica un chingo. Ah, bueno. Sé que esa salsa es la que más pica. Entonces ya sé que si yo como... Pues me voy a enchilar. Entonces si llega alguien y me dice... Soy salsa de la que pica. Pero lo probamos y me sabe a ranch. Qué risa que... Estoy perdido a la verga. Hice mi cara... ¿De qué? Hiciste así... ¿Por qué? Hiciste... Y yo se atojo una salsa pues... Tú una ciracha. No, pero es que ya está bien compleja tu analogía. Es que si tú me dices... Soy salsa que pica. Ok. Si eres aderezo ranch. Yo le pongo aderezo ranch a los tacos de carne asada. Ok. Le pongo salsa bandera. Sí. Entonces si llegas tú y me dices... Yo soy bien mierda y soy culero y la, la, la... Pero te insulta, no te cansa de la mierda. Ya no encuentro yo el objetivo de que te proyectes como alguien malo. Bueno, que ellos no creen que son malos. Por ejemplo, yo lo comparo mucho con Chumel, que lo adoro al Chumel. Ajá. Chumel nunca se disculpa. Ajá. Chumel dice cosas muy fuertes, espantosas a veces. Sí. Pero nunca se disculpa. La gente es como, pinche. Y lo cancelan cada cinco minutos. El engagement rebotándose. Claro. Pero nunca lo han terminado de cancelar porque el vato no se disculpa. Es como Platanito, que llora en videos ahí con su esposa agarrada de la mano. ¿Me entiendes? Sí. Es como un, a ver, fuiste lo suficientemente mierda para decir esto. Para decir esto. Pero cuando se te cuestiona el por qué lo haces, lloras. Para mí eso es incongruente. You have to own it. Puedo ser incongruente. Todos tenemos derecho a ser incongruentes. Pero tú vas a criticar a otras personas por no serlo. Claro. Yo entendí. Yo dije, oigan, ya no soy walk ni progress. Si me equivoco, me equivoco. Ni moj. Claro. Si quieres, ahí está el onfollow y ahí está el blog. Eso es lo mejor. Porque es lo mejor. Bueno, sí, supongo. Hace poquito fui, esto es real. Ok. Me acaban de diagnosticar con Asperger. ¿Neta? Ya es un diagnóstico. Voy a ir a hacerme otras tres pruebas con otros tres psiquiatras. Porque justo lo recomendó el psiquiatra. Me dijo, el espectro es muy leve. Entonces, hay cosas que chance y no. Y hay cosas que chance y sí. Orale. Entonces, ese tipo de cosas te remontan a tu infancia. Dices como, vergas. Ahora tiene sentido. Chingos de cosas. Me paraba a las cuatro de la mañana a los tres años a hacerle así a mi mamá en la cara. Y me contó esto mi mamá justo cuando le conté lo del diagnóstico. Me dijo, fíjate que. Ahora tiene sentido. Me empezó a decir mil cosas que hacía. Y yo decía, mamá, claramente eso tenía que llevarme al psicólogo. Y mamá, no sabía. Digo, aparte, ahora es mucho más sencillo saber. Claro, hay pruebas. Hay muchas pruebas. Hay mucha información. Hay mucha gente que expone y visibiliza esto en muchos medios. Yo hace poquito fui con una psicóloga porque creo que tengo déficit de atención. O sea, lo sufro. Lo sufro. O sea, tengo dos ventanas de explorador con 65 tabs abiertas. Así de que. Ok, ok. O sea, quiero ver muchos videos de YouTube al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Y fui con la psicóloga y me dijo, es que es muy caro saber. Yo digo que nada más eres inquieto. Y dije, creo que quiero vivir así. Y tú en los días. ¿Nunca les ha pasado que a mí me dicen inquieto al fin de un día? Ah, exacto. Sí. Pues muchas de esas cosas dije, chance y tiene una explicación. Claro. Entonces como que también eso me ayudó mucho a canalizar el. Y si no te lo tomas tanto en serio. O sea, y si disfrutas hacer reír como antes. Claro. Porque mi mamá va a hacer reír. Entonces de repente llegaba a lugares donde hay más estandoperos. Estandoperos que no se consideran walk ni progress. Y hasta sentía que se sentían incómodos. Ok. O sea, es como que yo era una presencia incómoda para ellos porque era como, ya no pueden hacer este chiste. Ibas por una lucha. Aunque nunca fue así mi expresión. Claro. Ellos como que asumieron que yo iba a estar conflictivo. Asumían tu personalidad. O tu comedia. Cosa que no se debe hacer. Claro. Pues yo capricorio. ¿Y tú qué eres? Yo aries. Aries, es cierto. Cuernos. Güey, ¿nos puedes compartir, ya estamos en las últimas, un momento que te mantenga humilde? Eh, sí, claro. A ver. Estuve en la más draga. La draga que me tocó a mí se llama Mistabú, le mandó un beso de Monterrey. Y me hizo una embolsada de las personas que matan. El tema era la más buchona. Entonces me puso a mí como embolsada. Es que antes de la pandemia no había pedo, pues. Podíamos jugar con todo eso. Pero ya después salió el programa así y todos, ¿qué te pasa, Ray? Y yo así de. ¿Ves? Es una vez que dices, no puedo decir, ¿no? Entonces era una bruja. Era todo su aesthetic. Como el, ¿no? Don't give a fuck, rockstar. Y yo estaba así de, soy católico. Wow. Y tengo la foto, si quieres, te la puedo enseñar. No sé. No la he visto en mucho tiempo. Una persona me dijo, pareces como una Alexa del 2050. Te la voy a mandar. Ok. Pero salgo con unas estoperoles pegadas en la cara. La verdad, she nailed it. O sea, sí lo hizo muy verga hacia ella. Y a todos mis respetos. Pero pues sí, el tema era medio difícil. ¿Era la más buchona que también? No, no manches. Sí, claro. ¿Pero tú te gustan las buchonas? Es delicado. No. O sea, si ves a alguien buchón, dices, no le quiero hablar. Me gusta Mazatlán. ¿Te gustan las tostadas de tú? Sí. Perfecto. Güey, yo tengo un... Me estoy acordando de un momento que me mantiene humilde. Porque salimos en la misma película. ¿Cuál? Yo salgo un segundo. ¿Fundeado? Sí. Yo también salgo un segundo. No. De hecho, a mí me dijo Marcos Bucay, me dijo, si quiero un gay de agencia. Y yo, no. I'm there. Güey. I can do that. Yo había conocido a Marcos Bucay hace años. Un besote. Sí, es good padre. Y me invitó a audicionar. O sea, el personaje para el que vas a audicionar es un influencer deprimido y inseguro. Y yo, güey, ni tengo que actuar. O sea, fácil. Todo esto simplemente es. ¿Cómo estar a Cuno en su casa? Fácil. Perdón, preocupación. Cuno nunca está en su casa. Güey, nunca he visto a Cuno en su casa. Siempre está en la playa con Sebastián Yatra. ¿Qué? O con Talía. Qué a gusto, güey. Yo estoy con los cotorros ahí en la sala. Pero la primera audición, como la primera audición fue de lejos, pues lo pude hacer más fácil. O sea, grabada. O sea, yo justo paré de grabar por pandemia. Sí, fue en pandemia. Pasé como a la segunda ronda y yo de aquí, güey, ni de pedo pensé que fuera a pasar esto. ¿Te juraba que era directo? O sea, que te habían metido directo. Pero es que yo estaba adicionando para uno de los principales. Ah, ok. ¿De cuál? No sé, no me acuerdo. ¿El que era de la agencia? ¿El de Ricardo Polanco? Sí. ¿O Aldo Escalante? El de Aldo, creo. Ah, ya, ya. Ajá, protagonista. Sí. Fue muy rápido. O sea, me dolió la cabeza muy rápido. Y me dijo de que gracias y yo me salí corriendo. A llorar. Tú lia, Michelle. Güey. Y afuera estaba Christopher Uckerman esperando para audicionar. Pero dije, güey, claro que va a quedar Christopher Uckerman. Pero al menos estoy feliz de que ninguno de los dos quedaba uno. Oye, y la última sección se llama Ya estoy harto. Entonces, es un minuto en el que te quejas de algo. Lo que tú quieras. ¿Es cualquier queja? O sea, ¿es una queja pública? Sí, de lo que sea. O sea, me he quejado de alitas que traen poquita carne. Uy, no, no. De la gente que no le pone correa a sus perros. Eso es lo que más me tensa. La del Valle es la peor colonia para tener perros. Sí. Entonces, la gente, quién sabe por qué. Si tu perro te hace caso, aparentemente te va a hacer caso el otro perro. Ajá, exacto. Se estrenó un perro sin correa, llega un perro, le ladra, tu perro va y juega con él, el perro lo muerde. Es como, ni siquiera tienes la culpa de tu perro. Exacto. Tú tienes la culpa de poder ser irresponsable. Te estoy hablando a ti, Alfonso Herrera. Me voy a quejar de... No, no puedes decir todavía. Hasta que empiece a correr el tiempo. Ah, ok, ok. Sí. Ah, o sea, literal es un minuto. Sí. Si quieres, empiezo yo primero. Ok, ok. ¿O quieres empezar tú primero? No, tú, 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 para el ejemplo. Ok. Aquí voy. Ya estoy harto de los sándwiches que tienen tres panes. ¿Por qué le ponen un pan en medio? No es jamón, no es queso. Le podrían meter otra cosa más chida que otro pan. No quiero que esté suave en medio. Se supone que es suave, crujiente o un poco sólido y luego suave. A menos que sea un pan tostado. Pero, ¿cómo vas a tostar el pan en medio? No es justo que me lo vendan. Que me vendan como si fuera dos sándwiches, pero solo es, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen el triángulo si ocupas dos, tres, cuatro? No sé matemáticas, no sé figuras geométricas, pero dejen de ponerle pan a los sándwiches en medio y también dejen de vender hamburguesas con lechuga caliente. Ya estoy harto. ¡Haz probado la lechuga caliente! Es lo peor. Claro, los candidatos de la prepa. Los candidatos de la prepa. En McTorris a veces está caliente la lechuga y veía el aderezo. Es como un dorito que nadie pidió. No podría, o sea, si no te vas a comer la lechuga a la primera, no puedes recalentar la hamburguesa. ¿Qué dice que el pan que no se tuesta? El pan que va en medio. ¡No se ha tostado! Está amputado. Pues, mejor que le pongan una galleta salada. Es una buena queja. Si ya le ponemos papitas. Los sándwiches con papitas, 10. Exacto. Pero los que, los que, en mi extrabajo, cuando trabajaba en agencia, los lunes los llevaban sándwiches. Pero le ponían mucha mayonesa y era pan blanco. Entonces todos, en la junta estaban. ¿Qué? ¿Qué me dijiste de ti? Había un alemán que no le entendíamos nada, ahora menos. Es de que, ajas, ajas. Todos. ¿Ya me toca a mí? ¿Estás listo? Sí. Tú me dices, corre. Le tienes que pagar a la mesa y decir, ya estoy harto. Ok, voy a moverlo. Se escribe con I latina y A. Así como, ya estoy harto. Ya estoy harto. ¿Listo? Sí, ya. Ya estoy, ajas. Yo estoy harto. Perdón, las reglas. Aunque no puedo, ya no puedo parar el conometo otra vez más. Estoy harto, harto de que el Superama ahora sea de Walmart Express. No es Express. No hay nada ahí que sea Express. Llegas y te tienes que cobrar tú mismo. No pude pasar la prepa yo solo. Lo tuve que pasar con extras. ¿Saben qué son extras? No, porque probablemente están viendo esto desde su casa pintada de blanco. Llegas al Superama y todavía está el tapete que no sirve ni vergas para la pandemia. ¿Se acuerdan cuando desinfectábamos todo? ¿Por qué no se desinfectó el cerebro? ¿Suelta todavía? Sí, te quedan 20 segundos. Úsalo, sabiame. Me caga la señora que te dice, le ayudo y no te ayuda. Antes estaban los viejitos, ¿no? Se murieron los andocerillitos y ahora tenemos que tener a las señoras ahí paradas que no saben hacer nada. Una señora decía, login de la tienda. Y dije, login de la tienda. Y ella, ¿qué es login? Y yo, puta verga. Llegó un minuto. ¿What? Tenías eso guardado. Es que ya, como ya no dan bolsas. Ahora tienes una puta bolsa de la cual nunca te acuerdas de sacar, güey. Sales de tu casa y tú, ¡oh, es super! Y llegas al super así, ¡qué puta verga la bolsa! Y tus bolsas de que ya no quepo. Tus bolsas ya son una estructura. La ponen en zona maco. O sea, ya tengo que tener una. Antes había un cajón de platos y uno de sartenes y ahora hay uno de bolsas. No sirven para nada. Y también en Rappi dan bolsas de plástico biodegradables. Ah, sí, que se les hacen en agua. ¿Viste? Son de hule. Una vez agarré una y me la puse en la cara. Me gustaba la textura. Sigue ahí. Es como un albarele. Ay, tengo un mini y ya estoy harto. Ah, güey. Ya estoy harto de que en HEV vendan esas bolsas con diseños interesantes como Jurassic Park y me hagan elegir con gusto algo que odio porque ya no dan bolsas. Ya estoy harto. Ya estoy harto de que no cobren con tarjeta en los puestos en Coyoacá. Estoy harto. Si quiero comprar una calavera de cerámica, debería poder pagarla con tarjeta. Estoy harto. Estoy harto de que cuando llegas al aeropuerto no puedas pedir Uber porque se enojan los taxistas. Oye, sí. Estoy harto de Sandra Cuevas. Güey. Let's talk about that bitch. Espera, ¿alguien ayer hizo su ya estoy harto de Sandra Cuevas? ¿Cómo la odio? ¿Quién le dijo que en Chanel 45 era un labial que le quedaba a esa mujer? Parece Betty Booth inflamada. Parece una versión buchona de Selena. Muchas gracias. A ti por nacer. Voy a tomar de esta boca. Y nos despedimos nomás diciendo bye. Bye, bye.